Ah, te adoro Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amiva y con amor. No permitas Jesús mío que te olvide, este pobre y miserable pecador. No permitas Jesús mío que te olvide, este pobre y miserable pecador. Jesús mío, yo quisiera en este día, cansar el perdón de la María. Amigos, ¿cómo están? Segundo domingo de cuaresma. Y pues estamos acá en la parroquia de la Santa Cruz del Milagro. Y pues la iglesia, la parroquia está muy bonita amigos, está bellísima. Acabo de entrar, estuve un momento ahí. Y pues que gustazo traerlos conmigo a caminar en Guatemala. Vamos a caminar acá por la 15 avenida. Vean, ahí está la Milla y Vidaurre hacia mano derecha. Y pues hacia mano izquierda yendo en esa dirección. La calle Martí, amigos. Sí, porque se divide en dos. Se divide en Villa y Vidaurre. Milla y Vidaurre, perdón. Y luego en calle Martí. Pues así está Guatemala. ¿Qué gustan ustedes otra vez conmigo a caminar el día de hoy? ¿Cómo están? Bueno, el video es para todos ustedes compatriotas que no pueden estar acá. En Guatemala. Pero pues que definitivamente extrañan Guatemala. Y pues qué gustazo para mí. Compartirles. Así también hacen un poquito de ejercicio. No se preocupen, aunque sea cuaresma van a caminar conmigo. ¿Qué les parece? Bueno, es domingo. Bueno, es domingo. Está bastante soleada la mañana. Bueno, les cuento que hay procesiones, actividades en varias parroquias, amigos. El templo en la 18 calle. Los remedios. La Reco. Aquí en la zona 6. Y también la zona 5. Nosotros vamos a caminar la 15A Avenida. Y pues vamos a hacer un poquito de ejercicio con el sol también, que está fuerte. Pero está muy rico. El día está muy soleado. Bueno, antes de que le entremos a la 15A Avenida. Les quiero mostrar un poquito acá. Y pues ya con más tiempo venimos a caminar. Un poco. Recuerden que la ciudad es bastante grande, amigos. Así es que uno hace lo que puede. Pero pues trato de cubrir bastante distancia. Y pues ya llevo ratito tratando de llegar acá. Es que no crean porque como hay procesiones, entonces hoy la movilidad está un poquito difícil, amigos. Bueno, pero yo creo que igual aquí estamos. Así es que vamos a disfrutar el día. Y pues en un momentito nos vamos a ir en esa dirección. Solo que por el momento nos vamos a ir en esta dirección a comer algo, amigos. Ya me dio hambre y veo que aquí hay mesitas. Ah, pues esta es la famosa morenita. Amigos, vamos a entrar a tomar algo y en un momento les sigo compartiendo. ¿Qué les parece? Bueno, amigos, en otro momento vamos a comer. Hay mucha gente. Y se está tomando un poquito de tiempo y pues... Yo la verdad es que necesito caminar. Bueno, además les quiero decir que estaba haciendo la cola, pero sí. Veo que están un poquito ocupados. Y pues yo quería algo fresco, un postre y un algo frío, amigos. Pero más adelante lo compro igual. Este lugar está muy bonito. Vean este pequeño parquecito aquí, amigos. Este lugarcito solo necesita una arregladita y se mira hermoso. Allá está la parroquia. Aquí es la 15A, avenida, zona 6. Una buena fuente creo que le quedaría muy bien aquí. Una super fuente, amigos. En medio de los arbolitos. Imagínense en días de verano cuando hace calor. Yo sería el primero que estaría sentado aquí. Bueno, vean la estación de Transmetro aquí. Se llama La Parroquia, amigos. Qué bonito está. Ahí está la estación de la policía, amigos. Bueno, línea 6, dirección Proyectos a la Pradera. Esta se toma en la 18 calle. Y pues ya uno llega hasta Proyectos. Vean qué bonita está la 15A, avenida. Saben que más adelante se convierte... Bueno, más adelante, allá abajito, está la avenida Los Árboles. La vamos a ir a caminar. Ahora, según lo que yo entendí, amigos. Hace un momento... Alguien me dijo que era el último Transmetro. Pero yo veo que todavía hay gente... Gente ahí. Entonces probablemente no sea el último Transmetro. Eso fue lo que yo había entendido. Bueno, esta es la tercera calle. Aquí está la despensa, esta pared, amigos. Yo creo que esa es la casa de la... La casa parroquial. Bueno, igual andamos explorando. Así es que hay lugares que yo no conozco. Y pues como ustedes vienen conmigo, los vamos a descubrir juntos. Así es que gracias por acompañarme. Sí, esa es la casa parroquial. Porque ahí dice la parroquia, amigos. Bueno, si me voy en esta dirección, llego al Mercado San Martín, amigos. Pero bueno, otro día voy a ir al Mercado San Martín. Así es que... Hoy andamos explorando aquí un poquito el barrio este de la parroquia. Y ya luego bajamos la quincea avenida. Bueno, y la parroquia se encuentra aquí en la cuarta calle, zona seis. Esta es la cuarta calle. Bueno, entonces ya del otro lado de esas casas, amigos, está... La mía y Vidaurre. Se me traba un poquito la lengua con la doble R. Mía y Vidaurre. Vidaurre. Vía y Vidaurre. Ok, pero ustedes entienden lo que yo quiero decir. Bueno, vamos a regresar a la quincea avenida. Y ya vamos a hacer la caminata. Vamos a estar caminando unas cuatro horas, amigos. Bueno, vamos a estar caminando unas cuatro horas porque luego yo me voy a ir a otras actividades. Bueno, sí, confirmado. Esta es la casa parroquial, amigos. Miren, ya le dimos un poquito la vuelta aquí al barrio. Bueno, ya saben que esta quincea avenida tiene un poquito de camellón central ahí. Yo creo que vamos a ver si caminamos un poquito ahí en el camellón. Así vemos ambos lados de la avenida. Bueno, si esta es tu avenida, yo sé que algunos de ustedes me han dicho que vivieron acá. Así es que déjenme un comentario. Eso, como están, como están, como están, que bueno. Amigos, ahí están limpiando la quince. Vean que bonita se ve la avenida, amigos. Aquí en el camellón central, saludos a todos. Vamos. 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 Bueno, es que de hecho vine a la parroquia porque yo pensé que iba a haber actividad, a lo mejor sí va a haber porque creo que el calendario hoy por actividades de cuaresma no dice mucho amigos, entonces a lo mejor a lo mejor no va a haber nada con la disciplina la percepción de que va a haber servicio en la parroquia creo yo vean como se ve bonito, 15 avenida amigos, segunda calle y pues miren estos son los barrios y están bellísimos, muy tranquilos, hay una cantidad de hojas saben que los árboles están botando las hojas, vean hace un momento estaba ya parado y estaba viendo como uno de estos árboles botaba una cantidad de hojas y pues allá anda la municipalidad amigos recogiendo todas las hojitas esta es la segunda calle, vamos a caminar un poquito acá bueno la verdad que se ve muy hermosa la 15 avenida, muy bonita usualmente cuando yo paso por acá he pasado, voy en el autobús, voy muy rápido, no me detengo pero ahora que la estoy viendo la verdad es que es una avenida muy bonita amigos vean lo hermoso que se ve bueno así es que si llegaron al final del video y les gusta suscríbanse, compartan Guatemala en un momentito vamos a bajar un poquito allá a la 14 avenida también así es que cuéntenme que les pareció la caminata por acá vean amigos hay nuevo edificio por acá torre 6 dice cuotas desde 4,975 eso quiere decir cuotas de 600 dólares amigos ya lo están ofreciendo por acá bueno y vean yo no trabajo para para la inmobiliaria pero ahí dice apartamentos de 2 y 3 habitaciones y las cuotas 4,975 y ahí está la oficina de la inmobiliaria para los que estén interesados y está aquí a la par de escuela miguel miren aquí está la escuelita segunda calle 15 avenida amigos bueno la escuela se llama escuela pública de México bueno me imagino que es dedicado a la república de México un saludo a todos los hermanos mexicanos Miguel Cervantes y Saavedra así se llama y allá en la parte está la oficinita hola hola bueno es que ya saben que también yo sé que muchos de ustedes están interesados en comprar su terreno aquí en Guatemala pues si les interesa ahí están ya más o menos saben las cuotas de los pagos bueno y si llegaron al final del video suscríbanse compartan Guatemala soy Luis que gustazo que vengan a caminar conmigo feliz fin de semana bueno sí sí y sí 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 sí